¡Hola! ¡Muy buenas mis queridos maníacos! Y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo relacionado con el Black Desert. En este caso es un vídeo bastante improvisado, ya que escucharéis mogollón de ruido de fondo, también los colores, la nitidez y demás del vídeo no van a ser como siempre, lo tengo hecho con otro grabador que se ve mucho mejor y demás. Pero bueno, no tenía nada de tiempo, estaba viendo que no iba a poder sacar este vídeo a tiempo y mogollón de suscriptores me estáis todo el día diciendo que si tengo un hotspot nuevo, que a ver cuándo lo saco, que dónde cojones está el vídeo del hotspot que os prometí y demás. Pero bueno, es lo que hay, no me da la vida, tengo dos trabajos, cuando salgo de currar me gusta relajarme, ojeras de oso panda y demás. Y bueno, pues ahora he pensado un poquito, ¿no? Y he decidido meterme en Twitch para, pues eso, las horas que tengo que me apetece estar tranquilo echando el vicio antes de editar los vídeos y demás, pues poder responder a las preguntas de mis seguidores o me da igual de la gente que vaya entrando y le interese los juegos a los que esté jugando y demás. Ya sabéis que yo nunca he tenido problemas en contestar, eso sí, nunca, casi nunca lo hago a tiempo por la falta de tiempo. Valga la redundancia, pero es lo que hay, la vida es dura. Y bueno, pues intentaré en Twitch a esa gente, ¿no?, que quiere contestaciones rápidas, pues contestarle sin problema, mientras yo esté echando el vicio, ¿sabes? Podré explicarlo lo que vosotros queráis y yo sepa, claro, que es bastante, porque soy un jugador bastante experto, bueno, experto, tú. Eso de experto es un poco, entre comillas, ¿no?, pero soy un jugador, pues que ya tiene sus trotes en este juego, tres añitos, y bueno, me considero que sé bastante sobre él, así que no tengo ningún problema en contestar, ya lo sabéis. Y bueno, quería comentar eso, que me va a animar a iniciarme en Twitch y más que nada va a ser rollo tutoriales, ¿no?, contestar preguntas y demás, mientras yo juego. No pienso sacarle partido de otra manera al Twitch, no a streamear nada, ningún juego popular, ni cosas de esas, simplemente los juegos MMOs que me gustan a mí, y punto. Y bueno, ya no os quiero dar más la mierda, que bastante improvisado y video chapuz es este, y bueno, vayamos a ello. Os voy a enseñar un poco... A ver... Pues bueno, espero que conozcáis todos Dragon, este será el nodo de partida por el que vamos a empezar, ¿no? Os aconsejo sobre todo en este nodo, antes de nada, bueno, en el establo meter mínimo, yo que sé, pues 10 carretas o demás, porque al final son mogollón de relic y hay que guardarlos en algún lado. Luego también tengo en grana otros 20, pero los tengo todos llenos. Bueno, pues... Vamos a ir aquí, al nodo de al lado. No es safe zone, entonces lo que vamos a hacer va a ser dejar el caballo un poco apartado. Hay que ser un poco listos también para que no nos detecte el enemigo. A ver, si os enseño este hotspot es para que... No os peleéis, hay peces para todos, ¿vale? Pero por favor, no os pequeéis, porque al final es una tontería. No conseguís nada haciendo esto, pequearos cuando de verdad hace falta, ¿no? Por un hotspot o... Por cualquier otra cosa que no sea estando a ceca. No ganas nada haciendo eso. Ya me está equivocando. Pues vienes por aquí. Ahí estaría el nodo. Que no veo con el micro. Aquí está el nodo, aquí está el nodo de manager. Y bueno, yo más o menos lo dejo aquí. También hay más sitios para dejarlo. Pero... A mí ahora me gusta aquí. Antes me gusta en otro lado. Que también os voy a enseñar ahora. Antes, mira, lo se lo voy a dejar aquí. También lo puedes dejar, no hay ningún problema. Está bastante apartado. Ahora la cuestión es... Venís aquí. Aquí tenéis, por ejemplo, para poner la tienda. Si queréis coger bufos y demás de la vía, ¿no? La podéis montar aquí mismo. Bueno, si se me traba la lengua es normal, ¿eh? Estoy cansado, aparte. Y tengo ojeras de oso panda. Y no es algo... Raro en mí. Pues bueno, venimos por aquí. Y ya veis que... Es un poco raro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pescar justo aquí, en esta barrera. Hay muchas otras barreras. He estado probando todas las barreras nuevas que han salido. Un porrón, mogollón de horas probando, testeando. Y sí, hay peces que sacan mogollón de pasta. Que están muy bien. Pero no es mejor que este hotspot. Ya está, es así. No hay otra. Y hay otros que son igual que este hotspot. Exactamente igual. Pero sacan muchísima más basura. A ver si me deja subir. Cosas del directo. Os juro que existe. Bueno, pues aquí estaríamos. Maníacos. Si os dais cuenta, pues hemos aparcado aquí. Os aconsejo, por favor, aparcar aquí el caballo o por aquí. Para que la gente desgraciada esta que intenta pequear a la gente AFK, pues no os vea. Y bueno, pues aquí ahora mismo no veríais a nadie. No se renderiza, aunque estéis en ultra, ¿vale? La gente que pase por aquí no os va a ver. Pero sí que es verdad que en el minimvap aparecéis. Entonces, pues si alguien os quiere joder, os va a joder, ¿vale? No hay otra. Pero bueno, yo os enseño esto. Y espero que todos los que aprendáis a hacer esto no vengáis a joder. Sino que vengáis a pescar y a sacar dinero. Pero los gemes están avisados de que aquí saca especes de altinova, que si quieren que lo cambien. O sea, todo eso siempre lo aviso antes de hacerlo. Siempre me contestan, esto no es un bug grave, no os da igual, gracias por avisar. Así que a mí me la sopla y yo me ponga a pescar, ya que no me van a banear ni a vosotros tampoco. Vale, mucha gente me estuvo comentando, que no me ha dado tiempo a contestar, os contesto, sobre la caña media y el flotador maple, ¿no? Este que tenemos aquí. Y sí, sí, es verdad. Ahora, falta todavía que nos saquen el traje de fishing que nos dará, pues, más puntuación de la masterización que van a sacar también y los accesorios. Con eso pescaremos bastante más amarillos que con una caña convencional. Ahora apenas se nota, pero también se nota. En este hotspot yo me he quedado, pues, pescando sin estar afk, pescando en activo. Y se notaba bastante. Se nota, pues eso, que de cada ocho peces, dos son amarillos. Y en comparación con la balenos, que no salen esos dos. Y ya está, nada más. Por lo demás, pues eso, me aguanta la noche entera también, la media, así que, bueno, eso según lo que durmáis. Si sois un poco osos que hibernáis, pues, no os recomiendo la media. Pero la tenéis que brandear, eso sí, para que os dure más. Si no tenéis los sitios embrandeados, no haréis nada. Y luego también ha cambiado la cosa. Ahora ya no vale con 100 huecos de mochila, porque ahora sacamos muchos más peces verdes. Igual con la masterización, con el traje, los accesorios, todo eso cambia. Pero por ahora, pues eso, sacas mogollón de verdes. Y aparte, si hay evento, pues, mogollón de mierda. Y necesitaréis más de 100 huecos. Yo tengo ya el máximo, me harté. Y en el Black Friday, pues, era bastante barato, ¿no? Y me los compré todos, ya toma por culo. Y al final, además, es que sacas mogollón de experiencia de trade, mogollón de dinero y mogollón de relics. Y se nota en mogollón... Esto es lo más Pai to Win que existe, yo creo. O sea, no sabía lo que era esto hasta que... Hasta que no lo he visto. Es que te... Parece que eres un bot. Pero no, todo está bajo lo legal, ¿eh? Ah, no vengáis con... Os van a panear o lo que sea, que los gemes están avisados. Tiene ningún problema. Bueno, pues, como estáis viendo, el truco de esto es que los peces son de Altinova. Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, si los peces son de Altinova... Que Altinova, me cago en la leche. Altinova está aquí. Si los peces son de aquí... Mira por todos los jodidos nodos que pasa, ¿vale? Encima, bueno, yo he puesto más nodos, pero resulta que parece ser que llega un tope de nodos y no te cuenta más. Pero yo tenía por aquí hecho, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido coger por aquí, en vez de este nodo y estos... Estos, a ver, ¿por dónde era? Que os diga. Por aquí, ¿vale? He restado un nodo y le he sumado 3, 4, 5 nodos, ¿vale? Bueno, más de 5 al final, porque vengo por aquí. Pero aún sumando todos esos nodos, no me dan más dinero ni me dan más experiencia. Así que os recomiendo que os juntéis los nodos si vais a coger algo con los workers. Y si no, dejaros de tonterías y por donde vosotros queráis. Que os van a dar el máximo en grana. La cuestión, que los peces de Drigan son exactamente los mismos que estoy pescando yo de Altinova. Entonces, la gente suele venir a venderlos. Entonces, os van a dar muy poco dinero, porque mucha gente vende ahí y son peces de Drigan. Bueno, yo os aconsejo cambiar de canal, ir probando, porque sacaréis mogollón de dinero en el trade normal en comparación con el Imperial Trade. Pero que si veis que los peces están a menos de... ¿Cuánto era? A menos de... A ver que os diga. Coger de ejemplo este, ¿vale? El burbot. Si veis que el pez está a menos de 275.000, lo vendéis en el Imperial Trade todos los amarillos y los azules. Y luego con los verdes lo que hacéis es venderlos en el trade normal. Y ya está, os da igual el dinero de los peces verdes. Lo que necesitáis es el amarillo y el azul. Y luego para el trade, para la experiencia, tanto en el Imperial Trade como en el Trade, te dan la misma experiencia de trade. Entonces, lo que vosotros tenéis que buscar es quién os da más dinero. Probáis con el trade normal, que veis que os da menos de 275.000 este pez. Pues lo vendéis en el Imperial Trade o probáis a cambiar una vez de canal. Intentar ver a ver si en ese canal está más caro de 275.000. Yo lo he llegado a ver a 288.000. Entonces, pensar. Es bastante la diferencia si pescamos unos cuantos amarillos, azules y al final se nota. Igual de sacar 12 millones a sacar 6 o a sacar 7. Así que yo os digo ese truco más que nada. Y bueno, cada uno que lo haga como vea, ¿no? Luego también os recomiendo llevar siempre el traje de trade, aunque sea más 2 o más 3. La poción de life, si tenéis la villa, pues la villa de life. Luego también la comida de life. Os voy a dejar unos ejemplos ahora que grabé anteriormente con la mochila llena de peces. Para que veáis todos los peces que salen, los beneficios que saco. La comparación entre el Imperial me parece que tengo algún vídeo. Si no tengo, pues es lo que hay. Pero bueno, os meteré casi todo lo que tengo. Y espero que os sea de utilidad. Sin más, tampoco tiene mucho misterio. Es lo que digo, son peces de altinoma. No es un bug importante porque al final lo único que estás haciendo es ahorrándote el trayecto de pescar aquí, ¿no? Y venir hasta aquí. Simplemente tú pescas aquí y en dos minutos te pones aquí a venderlo. No tiene ningún misterio de bug exploit o lo que sea, ¿no? Ya me lo dijo el GM. Y bueno, para salir de aquí también, en vez de bajar y toda la hostia, ¿no? Todo el percal. Lo que tenéis que hacer es darle escape, escape. Simplemente con escape, escape lo que hacemos es salir en la carretera. Y ya aquí, pues eso. Nos mandamos al caballo y nos iríamos a vender nuestro pescado. Ya os digo, es un truco muy bueno. Es el mejor hotspot del juego. Otra vez, sin duda. Lo tenemos, chavales. Ya era hora. Yo la verdad que he subido al 63 y desde entonces no hay muchas actualizaciones. El juego me tiene un poquito cansado, por así decirlo. En el sentido de que nos tienen que meter más cositas. Nos tienen que balancear el PvP. Ya estamos hartos de que nos digan primero las life skills, luego el PvP. Y todavía están tardando con las life skills. Ah, de repente me han sacado una clase nueva sin balancear las anteriores. Esto es un pifostio. Pero bueno, le estoy dando a la pesca. He subido al 63 y voy haciendo siegues, no the wars. Que bueno, también iré retransmitiendo y animaros a que me sigáis en Twitch. Por así decirlo, si queréis, vamos. Y tenéis dudas porque más que nada el Twitch lo voy a direccionar hacia esa zona, ¿no? Hacia la zona de tutoriales y preguntas y respuestas. A mí no me interesa mucho más. Tengo la extraña enfermedad esta de que me gusta contestar y aportar de lo que yo sepa de los videojuegos. Soy bastante friki en ese sentido. Y por lo demás, pues no tengo mucho más que decir. Cualquier duda que tengáis sobre este vídeo. Ya te digo que es una chapuza, pero es lo que hay. No tengo más tiempo. Pero cualquier duda que tengáis de este vídeo, pues escribirme que os contesto sin ningún tipo de problema. Y lo antes posible, ya que estaré pendiente esta semana de todo lo que esté pasando en YouTube y todo lo que vaya pasando en Twitch. Pues sin nada más que añadir, ¡hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!